Bienvenidos a nuestro centro. Hoy queremos presentaros las actividades complementarias incluidas dentro de nuestro proyecto educativo. Estas están diseñadas para reforzar los contenidos trabajados en las asignaturas curriculares. Por lo cual nuestro centro apuesta por un proyecto propio, donde el fin es crear entornos de aprendizaje que sean lúdicos y prácticos, fomentando así la participación y motivación del alumnado a través de diversos recursos, tanto materiales como digitales. De este modo, nuestro centro sigue las nuevas tendencias educativas, como son las aulas colaborativas, el aprendizaje personalizado o nuestro proyecto digital One to One. Nuestro English Project está organizado en tres grandes bloques, con el fin de trabajar de manera integral la lengua extranjera. En Reading, trabajamos mediante la plataforma de Rust Kids, que está basada en el aprendizaje interactivo y se adapta al ritmo de aprendizaje de cada niño. El uso continuo de la plataforma entrena diversas habilidades como la comprensión lectora, adquisición de nuevo vocabulario, aprendizaje de estructuras gramaticales y fomenta la comprensión oral. En Writing, tenemos un espacio diseñado para trabajar todas las destrezas necesarias para la correcta realización de los exámenes de Cambridge. Usamos diversas estrategias que desde actividades interactivas hasta la realización de simulacros del examen. Tengo estas dos fotos. Primero de todo, esta es una biblioteca donde te ofreces en silencio, así que puedes ver a otras personas. En el área de Speaking, fomentamos la comprensión y expresión oral, partiendo desde la propia motivación del alumno, desarrollando pequeños proyectos como teatros, role-playing, debates, pequeñas competiciones y juegos temáticos, entre otros. De esta forma, la expresión oral se desarrolla de forma fluida y natural. Nuestra actividad complementaria de oratoria y ortografía está centrada en trabajar diversas destrezas tales como la narración, interpretación y entonación de diferentes tipos de textos a través de obras de teatro, poesía, lecturas de cuentos y debates. Es muy importante desarrollar un pensamiento crítico, respetuoso, con el fin de exponer ideas propias de forma de adecuada. Las actividades propuestas, además, trabajan la adquisición de nuevo vocabulario, ortografía y mejoran la capacidad de redacción de diferentes tipos de textos. Por último, en nuestra actividad complementaria de cálculo, nos centramos en entrenar y afianzar el pensamiento y razonamiento lógico-matemático, trabajando desde las nociones numéricas, geométricas, interpretación de datos y organización de la información. Además, contamos con la plataforma interactiva SuperTematic, un proyecto innovador el cual cuenta con campeonatos internacionales en los cuales nuestros alumnos podrán participar. Este proyecto está centrado en el aprendizaje a través del juego, con el objetivo de desarrollar la habilidad y agilidad para ejecutar diversas operaciones matemáticas. Nos agrada poder enseñar todo lo que nuestros alumnos experimentan día tras día, trabajando de forma amena y divertida habilidades indispensables para su desarrollo, tanto académico como personal.